¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en principio, y Fernando, para resumir un poco, ¿cómo funciona una planta nuclear que al fin se dedica a producir energía eléctrica? Pues mira, una planta nuclear es básicamente la que además las que están operativas en casi todos lados son las de fisión nuclear. Son plantas que lo que hacen es romper átomos mediante una fisión, un romper de uranio, y esa reacción en cadena de ruptura lo que hace es crear un calor que se aprovecha mediante agua para mover una serie de turbinas y con ello mover unos generadores así de simples. Es decir, coges un combustible nuclear, lo rompes en un reactor nuclear y con eso sacas calor con lo que mueves turbinas y así generas ese proceso. Se trata de lanzar neutrones, ¿no? Para que entonces estos elementos, que en este caso el mayor es el uranio que se utiliza en las plantas nucleares, en este proceso que has explicado que es de fisión y lo diferenciamos del proceso de fusión, que después vamos a definir un poquito también. Este proceso, en principio, digamos que cuando se está realizando no conlleva otros residuos, al menos a nivel de calentamiento global, lo que entendemos como dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Esto es correcto, ¿no? Claro, no quemas nada. No quemas nada como otros combustibles fósiles que cuando tú generas ese calor quemando un combustible, rompiendo unas cadenas de hidrocarburos y generas ese CO2 que es uno de los mayores gases de efecto invernadero. No lo hace la energía nuclear, lo que tiene son otros problemas. En vez de tener, digamos, esa generación de gases, lo que haces es generas un residuo reactivo sólido, que es el combustible cuando se haya gastado y se repone por lo nuevo. Es un residuo sólido en lugar de un residuo gaseoso, que es el CO2 entre las centrales. El único problema es menos cantidad, pero es mucho más peligroso. Ahora hablaremos de la seguridad y de todo esto, pero, a ver, se generan entonces estos residuos, estos residuos radioactivos, ¿no?, que provienen, pues, de esta fusión. El uranio se parte, digamos, en dos partes, que puede ser, pues, diferentes elementos. Mayormente puede ser el bario, puede ser el criptón, ¿no?, y otros elementos que después se van, pues, produciendo, más pequeños, ¿no? Todo esto son elementos que se quedan, ¿dónde? Se quedan en ese combustible gastado, en ese combustible del reactor, que es que entre ese agua nunca sale, ¿vale? Se queda metida ahí en cápsulas, se queda, digamos, en ese ciclo primario que se llama dentro del reactor. Pero ese residuo radioactivo es el que luego, en teoría, se tiene que gestionar durante los siguientes milenios, porque, evidentemente, ese combustible radioactivo ya gastado, que no se puede reaprovechar en la planta, pues, tiene un proceso de degradación muy lenta y generando hace diferentes tipos de degradación durante las, pues, durante las décadas o milenios después de haber sido usado. Lo que te voy a comentar es que, a nivel de CO2, las plantas nucleares no tienen una huella directa de emisiones, de gestión de ese combustible, de construcción de las plantas, de desmantelamiento de las plantas tienen una huella de CO2, lo que se llama alcance 3, que son emisiones indirectas ligadas al ciclo nuclear, pero que no constan como la operación directa. Y eso es un tema que es necesario indicar. Es decir, la energía nuclear tiene una huella de CO2, igual que la tienen las, todo tipo de energías. Asimente que la huella de nuclear es mayor que, por ejemplo, las renovables, porque tiene la propia construcción, el propio sistema de extracción del uranio de la naturaleza, enriquecimiento, encapsulado y toda la parte, la construcción de las centrales, tiene un montón de emisiones de la maquinaria, de mina, maquinaria, de construcción, si este proceso de enriquecido, todo eso. Con lo cual, tiene una intensidad de carbón. Ya que sacas el tema, y vamos a esto, después ya acabamos con la radioactividad, etcétera, etcétera, claro, la vida media de una central nuclear son entre 20 y 40 años de funcionamiento. Algunas se pueden prolongar, evidentemente, más o menos. Durante este periodo, como hemos dicho y definido, no se genera dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero, pero sí antes y después. ¿Cuánto cuesta construir una central? Porque el periodo de media que se calcula para construir una central va entre 7 y 20 años. Y el periodo de desmantelamiento de esta central también se alarga, se puede alargar entre 10 y tantos años, ¿no? Y aparte, es lo que comentas, uranio, por lo tanto, todo este combustible tiene que transportarse hasta la planta y tiene que salir. Esto tiene un coste también de dióxido de carbono, por lo tanto, sí que hay, a nivel neto, emisiones de dióxido de carbono. Exacto. Lo que se suele usar es la intensidad de carbono, es decir, las energías que tienen menor intensidad de carbono son pero menor intensidad de carbono que, evidentemente, quemada natural o petróleo. Entonces, bueno, pues está intermedia la energía nuclear. Entonces, esa intensidad de carbono tiene en cuenta todo eso que tú dices, todo el ciclo de vida de la central, desde que se construye hasta que se desmantela. En teoría debería tenerlo, ¿eh? Digo que a veces esos datos a veces no son tan fáciles de calcular. Pero sí, teniendo en cuenta lo que tú dices, la vida, una central nuclear desde que se planifica, se construye, tarda unos 20 años, la vida media ahora se está alargando, pero debería tener no más de 40 años porque todos los materiales que sufren tremendo estrés, y eso lo estamos viendo por las fallas técnicas que están teniendo las plantas francesas, con las cuales han tenido que pagar algunos de esos reactores, y entonces ya llega un momento en que no, como son lugares tremendamente expuestos a la relación, tiene una vida que no puede ser alargada más allá de un punto. 40 años me parece incluso excesivo, teniendo en cuenta que estamos hablando de procesos que van a alta temperatura y alta nivel de radiación. Entonces, hay que ponerlas fuera de servicio y ese material que ha sido expuesto a esa radiación tan fuerte durante décadas, tiene que ser encapsulado y protegido. Todo eso tiene emisiones. Claro, porque en España, por ejemplo, ahora mismo existen siete reactores en funcionamiento, son conocidos los casos aquí en Cataluña, por ejemplo, Ascoba, Andallós, también hubo, y hablaremos de accidentes, también hubo aquí sustos, sustos que podían ser importantes. Todos estos reactores se les ha prorrogado la vida útil unos años, pero en teoría, en teoría ahora, el gobierno español prevé un desmantelamiento de estas centrales nucleares, una desnuclearización, digamos, de lo que es el Estado español. De momento vamos hacia aquí, ¿no? Sí, está ahora en el proceso este año, deberían decirse, o como al máximo el año viene, si se procede al no alargamiento de las licencias de operación. Por ejemplo, la primera sería Almaraz, creo que es en 2027-2028, la seguida por Asco 1, que es en 2030, Asco 2, 2032, bueno, Conferente 2030 también, y Valdellos 2, 2035 y Trillo. Sería un poco, esa sería la escalera de cierre nuclear. Si continuamos con el calendario de cierre, nosotros desde Greenpeace evidentemente pedimos que no podemos permitirnos mantener tanto tiempo esas centrales, el cierre debería estar acelerado más antes de esa vida útil, porque recordemos que muchas de esas centrales ya de por sí tienen extendida una vida útil respecto a su periodo de diseño. Y además, no queremos depender de combustible nuclear de origen, en muchos casos ruso, que estamos financiando la guerra, con lo cual esto también debería ser, digamos, parte de la estrategia de independencia energética, porque por mucho que no requieren combustibles, sí requieren combustible y mucho viene de Rusia. Entonces, eso es una cosa que también nos preocupa, además de muchas otras, digamos, motivos por los cuales hay que cerrar. Esto es importante lo que dices, porque de momento, en este momento en que Europa, en principio, declara un poco, ha declarado esta guerra, digamos, o estas sanciones contra Rusia a causa de la guerra de Ucrania, la mayor parte de Europa sigue importando uranio, en este caso, que viene de Rostom, de la empresa principal que gestionaba energía nuclear en Rusia. Evidentemente, por lo cual, la incoherencia. Entiendo que el gobierno está dando pasos para dejar esa dependencia, pero no es fácil y seguimos importando de momento. Es muy opaco, no es fácil saber de dónde viene ese combustible, pero nosotros estimamos que sigamos en torno al 50% del combustible nuclear enriquecido que viene de Rusia. ¿Qué peligro hay, Francisco, de hacer, de alargar esta vida útil de las centrales nucleares, que aparte, y también nos lo puedes definir, es muy rendible desde el punto de vista económico, porque ya no tiene costes, digamos, ya cuando están en marcha, en funcionamiento las centrales nucleares, pero qué peligros hay, porque claro, los reactores son antiguos, y es lo que comentabas, ¿no?, a nivel de seguridad. Bueno, claro, es un riesgo tener los operativos en marcha de cierto punto. También estamos viendo que se estira un poco el chicle, porque los reactores no son ajenos a la crisis climática y a la sequía. Estamos viendo que varios de estos reactores se alimentan de agua fluvial de diferentes ríos para, entonces, estamos viendo que a medida que se calientan esos ríos por la sequía y hay menos agua, pues estamos, digamos, tendiendo a, estamos un poco estirando la rueda. O sea, que lo hemos visto también en Francia, donde se han tenido que parar centrales nucleares porque no había agua suficiente en los ríos, por la sequía que también hay en el país vecino. Entonces, bueno, hay una serie de riesgos y además hay una serie de bloqueos indirectos. Es decir, nosotros estamos apostando por una transición 100% renovable, entonces el sistema 100% renovable va a ser diferente al actual. Entonces, el sistema con el que vierten energía las centrales nucleares, las centrales nucleares funcionan como una carga base, es decir, como no pueden variar mucho su nivel de potencia, es como un coche siempre a 100 por hora, no varía. Y si quiere variar, hay que variarle a muy poquito. Hay que decirle, oye, baja un poco el gas, pero poquito a poquito. Y no se adapta muy bien al sistema renovable donde el sol sube por la mañana, sube mucha energía, o viene un temporal de viento y viene mucho viento. Entonces, no son capaces de modular. Digamos que las nucleares y las renovables no modulan de la misma manera. Y tenemos el miedo de que este tipo de carga base no permita, digamos, transitar a un sistema 100% renovable. El problema de los residuos que también afrontábamos, ¿no?, aparte de lo que es la seguridad. Bueno, hay que recaudar, y como decía, aquí ha habido problemas en las turbinas, en los sistemas de refrigeración de bandallos, que estuvo a punto de haber un problema, en este caso también, de calentamiento y, por lo tanto, de fusión del núcleo. ¿Qué pasa cuando ocurre esto, cuando los sistemas de refrigeración fallan? Pues falla lo que le ha pasado a Fukushima, en la central de Japón. Cuando tú no puedes refrigerar un reactor nuclear y no puedes meter las barras, aunque puedes meter las barras o no puedes meter las barras que gestionan un poco la reacción en cadena, lo que ocurre es que el reactor se calienta de manera incontrolada y se produce lo que se llama la fusión del núcleo. Esa fusión del núcleo se genera un magma radioactivo que puede, en un momento dado, generar una brecha en el reactor por alta temperatura, o sea, lo que es la base del reactor. Y eso, pues, eso ya lo que se llama es un accidente nuclear grave o muy grave y, bueno, es impredecible lo que puede pasar, dependiendo de la gravedad de esa situación, puede ocurrir lo que pasa en Fukushima, que es tener que almacenar agua para seguir refrigerando y, en un momento dado, se ven obligados a meter esa agua ya radioactiva al más. Ese es uno de los grandes riesgos de la... No llegó en Valdez, pero puede haber pasado. Accidentes que son muy notorios, los de Chernobyl en 1986, el de Fukushima que mencionabas en Japón a causa de este terremoto tsunami en 2011, pero ha habido otros en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y, bueno, es un riesgo porque no existen sistemas 100% infalibles. Estamos jugando con una energía muy potente, una energía muy peligrosa y no existe riesgo cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues, lo que pasó en Fukushima es que ellos tenían... Vino el terremoto, parar la central nuclear, se paró la reacción en cadena, pero habría que seguir refrigerando el núcleo. Entonces, hay unos grupos electrógenos que son... que generan energía, combustible en el espacio, generan energía para mantener esas bombas refrigerando. Pero vino el tsunami, anegó esos generadores, todos a la vez, y se quedaron sin energía ninguna y entonces el núcleo empezó a ponerse. Y eso puede pasar, por ejemplo, en Zaporilla, ahora que está en plena... En medio de los ataques, Zaporilla, que está en nuclear, está en pleno frente de guerra, está apagado en los reactores, pero sigue necesario ser calentados. O sea, ser enfriados, perdona. Entonces, con todos estos sistemas, no sabemos hasta qué punto se pueden quedar, por ejemplo, sin combustible esos generadores auxiliares que mantienen la refrigeración. O se puede cortar la red eléctrica que viene y donde chupan también esos bombas que refrigeran. O sea, hay muchos peligros ligados a una central nuclear y necesita un lugar estable y para operar. Cosa que no ocurrió ni en Fukushima ni ahora en Zaporilla. Los residuos que emanan de estos accidentes son conocidos. Se está estudiando más sobre la afectación a la salud humana también que puedan tener los residuos radioactivos, pero en Chernobyl se calcula la afectación como mínimo a un millón de personas porque la nube se fue por todo el mundo, digamos. ¿Qué principales problemas causa esta radioactividad? Bueno, pues la radioactividad lo que genera es prevalencia de cánceres de todo tipo ligadas a las radiaciones gamma y beta de los residuos, generan, bueno, malformaciones en fetos, generan todo tipo de, digamos, de problemas de tipo, sobre todo inmunológico también, genera un montón de problemas ligados a la salud humana, sobre todo a los fetos también contamina el agua, contamina los alimentos, esta nube reactiva, lo que pasó en Chernobyl, es que hay animales y, bueno, cuando eso pasa a través de la cadena de noticias hacia los humanos, pues empieza a... Hay un canal en internet que es muy ameno también para explicar todos los procesos, tanto de visión, de fusión, de radioactividad física explicada, lo quería citar porque realmente se entiende muy bien todos estos conceptos. Básicamente, la radioactividad se basa en esto, en emisiones de elementos que son inestables, ¿no? Tienen, pues, diferente cantidad, un mismo elemento tiene diferente cantidad de neutrones y esta diferente cantidad de neutrones, pues, acaba siendo un elemento más o menos estable y emana, pues, estas radécenes alfabeta o gamma que son muy nocivas, como tú comentabas. Pero, por ejemplo, ahora en Fukushima y mencionabas polémica que tenemos también de actualidad porque se están vertiendo las aguas al mar, estas aguas que habían servido para enfriar un poco los reactores, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues, absolutamente, las consecuencias son absolutamente impredecibles y ese es el problema que tenemos. Ellos dicen que van a diluir esas aguas que contienen tritio, que es un elemento radioactivo y van a verterlas con gran cantidad de agua, digamos, sana o no contaminada para que la radiación resultante sea, digamos, inocua para el ambiente en el entorno natural. Pero bueno, eso es lo que dicen. Otra cosa es lo que ocurra y que es difícil de controlar porque tú cuando viertes un vertido reactivo al mar, pues, no sabes lo que ocurre. Se concentra, las corrientes se concentran, entonces, puede haber lugares donde, por ejemplo, la población de peces comerciales pues se ve afectada y puede pasar a través de la pesca al ser humano o el propio impacto sobre el ecosistema. Entonces, bueno, pues, hay otras maneras. Nosotros hemos propuesto maneras alternativas, no es cosa nuestra, pero proponer a la Agencia Internacional de Energía otras maneras de hacerlo, pero de hecho que existen y sobre todo lo que tienen que minimizar el impacto y además que se puede convertir también como pasó en Chernobyl, en forma internacional. Tú cuando viertes aguas internacionales puede afectar países vecinos. no es un tema solo que es decisión entre solo países. Igualmente, y en estos momentos Japón es el tercer país también a nivel mundial en plantas nucleares después de Estados Unidos y antes que después de Estados Unidos y Francia. Francia es el, digamos, que genera un 70% de su electricidad a través de la nuclear, ¿no? Bueno, hemos visto un poco lo que es la seguridad, lo que es la radioactividad, los posibles efectos, lo que es la fisión, cómo funcionan estas centrales. A todo esto tenemos que en julio de 2022 la Unión Europea cambia las reglas de su taxonomía, ¿no? La manera, bueno, de definir ciertos conceptos y define como energías potencialmente sostenibles al gas natural y también a la energía nuclear, cosa que denuncia Greenpeace. Pues sí, la verdad ahí somos conscientes y hemos constatado el poder del lobby nuclear francés, igual que el lobby de los combustibles fósiles para seguir, que siga en agenda la energía nuclear, decía. El sistema de taxonomía es como un etiquetado, es proyectos que son difícilmente financiables en el sector de manera privada, pues si tú tienes el peripácido de la Unión Europea y te lo etiqueta como verde o en este caso como semiverde en vez de ni rojo ni verde sino naranja, pues te permite tener un mejor acceso a financiación pública y a mejoras y a facilidad en las licencias de construcción. Entonces, esto es un problemático porque el lobby nuclear de los fondos haya conseguido esto, lo que significa es que nos puede atar a centrales nucleares que tardan todavía 15, 10, 15 años empiecen construirse y estarán operativas más allá de lo que debería a la hora de tener un futuro 100% renovable y libre de nuclear. Porque nosotros no consideramos la energía nuclear. La energía nuclear emita menos CO2 que otras energías sucias no significa que sea verde, no significa eso, que emite menos CO2 en su ciclo de vida que los combustibles fósiles, pero en ningún caso ni es renovable porque el uranio no se renova, el uranio se mina, se saca de minas y además no es para nada ni seguro ni viable económicamente. Entonces, bueno, pues encima es carísimo. O sea, me interesa que nosotros vivimos en la transición ecológica que es un problema que le llamo yo 20-80. Tenemos 20 años para reducir, para transicionar el 80% de la energía que consumimos que es fósil. Entonces, esos 20 años tenemos que decarbonizar nuestra matriz y la tenemos que descarbonizar con un sistema, una inversión en tecnología y en infraestructura energética que ya nos valga para no tener que volver a reinvertir, solo a mantener. Y esa es la única que va a seguir ahí y que no depende de minado de cosas ni de residuos reales es la renovable que está sol y bien. También tenemos que ser conscientes de que no toda energía que consumimos ahora es necesaria. Tenemos que reducir en algunos sectores totalmente accesorios como jets privados, consumos excesivos, excesiva hipermovilidad. movilidad, también tenemos que mover el reflejo a la eficiencia. Hacía referencia también a esta escasez de uranio que es evidente también, es decir, el uranio también es un recurso y tiene sus limitaciones y evidentemente es finito. Hay un documental que precisamente también puedo recomendar porque habla precisamente del problema que se llama uranio maldito, lo podéis encontrar en YouTube, mismo uranio maldito, habla de la mina, de la factoría primero de enriquecimiento de uranio que tiene Narbona en Francia porque el uranio se tiene después que tratar de enriquecer con otro isótopo digamos que funciona mejor como combustible y después también relata lo que es la extracción de uranio y los problemas de salud que tiene la población en Níger en una de las minas de uranio de la compañía Orano en concreto y ahí podéis entender también un poco más qué sucede con este combustible. Igualmente, bueno, decíamos esto la Unión Europea entonces finanza pueden las centrales nucleares pues acceder a estos más recursos. Greenpeace lo denuncia y ahora hay un grupo de activistas parece que aparecen jóvenes que han hecho una página también que ahora citaremos y que critican digamos esta postura no solo de Greenpeace sino de todas las organizaciones o digamos personas que se posicionan en contra de la energía nuclear. Sí, yo entiendo que la energía nuclear como aspiración es es interesante a nivel digamos digamos teórico en el sentido de que bueno pues un lugar una fuente de energía muy alta con muy poca masa en un lugar muy concentrado que es una central nuclear eso a priori podría tener sentido si no tuviésemos en cuenta todo lo demás que hemos hablado antes con los problemas que tiene porque claro pasar de un matriz de energética concentrada que son los fósiles sin a nuclear a una matriz de energética distribuida donde hay que distribuir paneles molinos plantas geotérmicas biomasa todo eso hay que distribuirlo por el territorio entonces la distribución y la la percepción de impacto es bastante alta porque claro eso hay que falta mucho molino hace falta muchos paneles pero además tiene la parte la potencialidad de la transición energética de también democratizar la energía no solo porque implica que todos nos hagamos responsable en parte de nuestra energía a través del autoconsumo colectivo individual la gestión energética la experiencia con lo cual tiene la parte el cambio de paradigma energético que es lo que es pasar de energías concentradas a energías dispersas tiene unas partes que son problemáticas como la ocupación del territorio y tiene las partes positivas que es la democratización o puede tener potencialmente un componente de democratización de energía que eso implica que hagamos mucha más nuestra energía y que no dependamos de dos o tres grandes o en este caso nuestro país del oligopoder energético que nos tiene agarrados y digamos somos rehenes de ellos porque la energía nuclear son sistemas tan complejos que es lo que los tiene que gestionar organismos y empresas muy especializadas y con ello luego te ponen el precio que ellos quieren entonces yo entiendo que muchos jóvenes dirán nosotros no queremos impactos en el territorio no queremos energía no les preferimos que es no ver y que haya muy pocos lugares afectados por esa tecnología que es la nuclear pero bueno yo creo que el debate está abierto que yo creo que se puede bien justificado se puede ver claramente que la energía nuclear no es la alternativa hay un punto que me hace sospechar en todo esto Francisco porque nuevamente evidentemente si nos basamos en ciencia la cosa es ciencia es lo que se ha publicado lo que está pero hay muchos discursos favorables a la energía nuclear que provienen del sector nuclear no digo que no se tengan que tener en cuenta pero provienen muchos de lo que son operadores exactamente el mayor divulgador de energía nuclear es un operador es un operador nuclear que es un personaje que bueno pues tiene su visión y hace su su lobby y bueno y está pagado porque está pagado y tiene intereses que los tiene y nosotros 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 en de Greenpeace en relación de la de de la sociedad civil defendemos a nuestro defendido que es los derechos de la tierra y los derechos de la gente por en un clima habitable ese es nuestro defendido cada uno tiene uno defiende a un lobby comercial y nosotros defendemos a uno que no tiene voz entonces o no tiene voz o somos parte de la rara voz más que no tiene voz entonces bueno pues claro la equidad interesa y el debate ideológico y el debate en los redes siempre sale y yo entiendo que la geoclásica si fuese maravillosa como ellos lo pintan pues oye pues pero no lo es y ejemplos tenemos a montones entonces comerciales pues vamos a luchar para que eso no sea así citamos esta página que decíamos de este grupo de jóvenes que se llama Replanet Replanet punto N-G-O Dear Greenpeace para Dear Greenpeace es decir dirigido a Greenpeace por lo tanto a protesto que ya directamente os la dirigen a vosotros por si queréis también consultar lo que ellos comentan y todo esto última cosa Francisco futuro hablábamos de fisión hasta ahora fisión fisión es con lo que funcionan todas las centrales nucleares pero la fusión la fusión es otra cosa la fusión parte de átomos pequeños de hidrógeno por ejemplo y el proceso necesita muchísima energía muchísimo calor más de mil no sé cuántos grados para hacer reaccionar este hidrógeno y que se una entonces a partir de ahí suelta también masa que con la ecuación de Einstein etcétera etcétera pues la masa la masa es energía ¿no? ¿dónde estamos en esto? ¿y qué opciones hay? pues nosotros somos o sea nos parece primero somos escépticos porque hay muchísimo dinero metido en el tema de la fusión es otra panacea tecnológica es una especie de es un prometeísmo energético tecnológico que bueno que distrae un poco y distrae recursos y distrae mentes y voluntades en el mejor de los casos la ciencia dice que ese tipo de reactores van a estar operativos o uno por lo menos operativo que dé resultados positivos energéticamente hablando en 2060 o por ahí y mientras es una fábrica de lapidar dinero público para financiar este tipo de estudios necesitamos tenemos 20 años para cambiar nuestra metación energética no tengo más que decir no llega a tiempo da igual que la fusión funcione que sea perfecta que sea no llega a tiempo no tenemos tiempo porque si seguimos emitiendo fósiles hasta ese momento en que llegue el escalado teórico que llegue a tiempo a cambiar a cambiar nuestra matriz por una difusión estaremos en todos los 3 grados 3 grados y pico de temperaturas sobre niveles españoles o sea nos estaremos fritos en nuestra propia salsa entonces es una pérdida de tiempo esto y pérdida de dinero encima los reactores de difusión se espera que también tengan menos residuos nucleares porque no que el otro pero va a tener residuos y va a tener peligrosidad no del todo no tiene y además bueno pues es una pérdida de tiempo pensando es un interés de la industria fósil en vamos a poner objetivos aspiracionales energéticos lejanos que lo que hacen es pues eso mientras para qué voy a cambiar yo mi estilo de vida para qué voy a cambiar yo mi modo de consumir energía porque va a llegar esto y esto nos va a salvar a todos pero la realidad es que si tenemos que tener no sé cuántos gigavatios de que es en torno a los sustituir los 100 millones de los 100 millones de conemes de barriles de petróleo que consumimos al día en sociedad con sistemas de fusión pues no llegamos además que estamos hablando siempre de energía eléctrica porque la fusión y la fisión se usan para hacer energía eléctrica aquí el problema es que la matriz energética primaria que tenemos que cambiar a renovables va mucho más que la energía eléctrica que es solo un veintitantos por ciento de nuestra el resto es uso directo de fósiles para transporte para industria para calor en las viviendas todo eso lo tenemos que cambiar casi todo a eléctrico y hacer más eficiente y ahí la energía nuclear ni pincha ni corta lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma energético podéis ver también el proyecto ITER que es el proyecto en este caso de fusión nuclear que existe en estos momentos que a uno o unos 34 países la mayor parte de la Unión Europea y que prevé en San Pau de Durenza en Occitania pues instalar un reactor digamos que ya pueda empezar a funcionar cuando esta es la pregunta cuando empezará a funcionar este reactor de fusión y veremos pues la evolución de esta tecnología el ITER es una bonita papelera de dinero público es verdad digamos millones y millones de euros que podían ser usados para cambiar cosas mucho más profsaicas como ayudar a las familias a aislar sus viviendas y se dedican a estas panaceas tecnológicas que bueno que podría pensarse que a lo mejor tenemos cosas más útiles donde gastarnos el dinero que en estas cosas y en estas panaceas lo que pasa es que bueno pues a la manera expiracional pues controlar la energía del sol y simular pequeños soles en la tierra para generar energía pues podría ser digamos bueno como una ser humano como ego como estará muy bien pero que no llega desde que el ITE tenga un reactor funcional en el laboratorio hasta que hay un reactor funcional de fusión comercialmente hablando pueden pasar 20, 30 años o 40 y que sea económicamente viable ya no digamos entonces bueno pues tirar el dinero de así con los problemas que estamos viendo con los veranos hiper cálidos que estamos viviendo y con los problemas de sequía pues bueno pues nosotros desde el INPE estamos viendo que que lo de tirar el dinero pues no no sobra vamos acabo con dos curiosidades y algunas recomendaciones siempre nos gusta también pues que la gente pueda consultar España por si no lo sabíais pues hay un cementerio cementerio un almacén de residuos nucleares de media y baja actividad en este caso en el Cabril en Ornachuelos en Córdoba que precisamente ahora se quiere ampliar España tenía también hasta el año 2000 minas de uranio un par de minas de uranio en Salamanca y en Badajoz que se desmantelaron proporcionaban en su momento 25% de combustible necesario de las centrales nucleares españolas y acabo con estas recomendaciones un libro informe que es muy interesante sobre esta afectación que hablábamos de barra de actividad en la salud humana hecho en 2016 por la Universidad Autónoma de México energía nuclear contaminación radioactiva y sus efectos en la salud hay un informe también del mismo año de ecologistas en acción a la seguridad de la energía nuclear en España y en el mundo 2016 y como no el libro porque es muy gráfico porque es pasado en realidad y muy estremecedor Voces de Chernobyl de la escritora esbeldana Alexievich de Bolsillo 2015 los podéis consultar también Francisco del Pozo esperemos seguir hablando y avanzar en energías limpias sea la que sea limpia de verdad claro limpia de verdad muchas gracias por este tiempo me ha gustado mucho Jordi y nada yo he dispuesto siempre el debate nosotros no evitamos el debate es un poco cansino pero aquí estamos hay que seguir así que gracias por la oportunidad también aplastamos a la gente que podéis llamar claro claro y no nos cansamos no nos cansamos gracias Francisco una vez más venga hasta luego no 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 no